Hola que tal, buenas tardes, estamos aquí con nuestros amigos de Toyota, para premiar al ganador de la quiniela Toyota, ahora ya de los Play York, la serie de comodines, y tenemos a un viejo conocido en las quinielas, porque el ganó la quiniela número uno, si cuando empezaba esta promoción, se trata de Ariel Suárez, el ganador, repite, está igual de feliz, y va a recibir sus premios, gracias aquí a Toyota y al mariachis, diseños de Toyota está con nosotros Carolina Peña, que tiene el regalo estelar para el ganador Ariel Suárez, y es un balón Wilson Carolina, que chulada de balón, gracias, muchas gracias, y también de parte del mariachis diseños, una taza personalizada de los Green Bay Packers para el ganador, y la placa, la placa que es la que más envidia a la gente, vean aquí dice el nombre Ariel Suárez, es una placa de metal pegada en madera también para el ganador, y aparte aprovechar que tenemos el ganador, Ariel cuéntenos como ¿Cómo le hiciste ahora cuatro juegos solamente, y atinarle, o tratar de acercarte al marcador? Pues mira, primero que nada, me basé por Corazonaz, me gusta como está jugando Colts, me fui por los Colts, me gusta el resurgimiento de Andrew Luck, su equipo, la defensa, a los Cowboys nunca he leído, pero la verdad, los Seahawks es un equipo que no me simpatiza mucho, y me gusta la edición de Amari Cooper en Dallas, le dio mucho poder, me gustó como están jugando, y dije, pues ellos se van, Chargers me gusta para que se quede con la conferencia americana, así que tenía que irme con ellos, y pues Eagles es dirigido por un ex Packer, que es Doug Peterson, y me gusta mucho el equipo, y sigo creyendo que ellos van a quedar en la conferencia nacional. Perfecto, ahí están las declaraciones, Ariel, y ya está la nueva quiniela, fíjense, de las series divisionales, que está muy pareja, están los Patriotas, están los Rams, están los jefes, está de re chupete, hay que empezar a jugar, es gratis, y se pueden llevar este tipo de premios, y aparte Toyota tiene sorpresas, incluso para el Super Tazón. Por lo pronto, nosotros nos vamos en esta siena, hasta Atlanta, Georgia, porque vamos a ir a disfrutar el próximo Super Tazón. Buenas tardes, gracias Super MX, gracias Toyota.